Robarle a un pobre de forma ilegal debería seguir siendo considerado delito, creo yo. Pero yo creo que la ley necesita una reforma, de forma que se ajuste a las realidades. Y es que si es delito robarle a un pobre, cuando son cuatro cosillas, robarnos a los ricos, eso debería ser tipificado como genocidio. Un genocidio contra mis bienes, que además está muchas veces encauzado directamente, conscientemente, concienzudamente contra los bienes de esa persona que es rica. Hay gente que te roba por ser rico. Que es una discriminación que si tienes a escoger entre un rico y un pobre, ¿a quién le robas? Al rico, al rico. Hay gente que por defecto al rico. Y luego nos vienen con que la aporofobia y la discriminación a los pobres y el clasismo y no sé qué, no sé cuánto, y el marxismo y la madre del cordero, que aquí yo le voy a decir una cosa que se llama dólar. Le voy a decir otra cosa que se llama euro. Y a mí, que me diga usted, comer, dormir, casa, educación, sanidad y todo eso, a mí me parece querer distraer la atención, irse por las ramas, cuando estamos hablando de cosas serias, en formatos livianos. Cada vez más livianos. Ya la cuenta de banco ya ni siquiera es cuenta, ya se la contaron, es ya pasado. Mi dinero flota en el universo, fluye por los ríos, se respira, se siente, se me ha machado de mierda.